La vida puede ser brutal, la vida puede no perdonar. Si tuviera que definir en una palabra la diferencia entre los más grandes y los promedio, la diferencia entre los exitosos y los don nadie, una palabra, un atributo para describir la diferencia, disciplina. Si no tienes la disciplina puedes olvidarte del trofeo, puedes olvidarte del éxito, de la grandeza. Todos los campeones tienen disciplina, es la disciplina de trabajar duro y no tenerla cuando todo el mundo los ve, sino cuando nadie mira, cuando los fans no están ahí, cuando el entrenador no está ahí, cuando está solo tú y tu carácter. La disciplina de comer comidas fuertes y saludables, cuando tienes otras opciones tentativas, cuando los que están a tu alrededor no son tan fuertes como tú. La disciplina de decir no, cuando las personas a tu alrededor deciden ser promedio. La disciplina de seguir adelante cuando duele, porque la vida no te da lo que quieres, sino lo que mereces. Y si no has trabajado para eso, si no te has sacrificado para eso, si no lo has dado todo, entonces no lo mereces y no lo obtendrás. Permanece disciplinado, mantente fuerte cuando todo parezca salir mal. Continúa disciplinado, nada puede detenerte si no te detienes ante nada. No te detengas. Nunca quiebres tu disciplina, mantente comprometido contigo mismo y tu visión. Cuando el dolor vuelva, empuja con fuerza, atraviesa el dolor. Vamos a hacer un corteo, tenemos 5 premios, pero 5 premios tenemos. ¿Está bien? ¿Sí? Escuchen, hago una pregunta. Ya también hay que correr bien en el camino. Ahí después la camioneta. Arrón, ahí que está. Con chulsa chicos, a ver, ¿me están empezando? A ver, tienen ganas de correr en el camino. Sí. 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 La bala y yo están juntos, loco. Ahí en aquí le sonrén. Sí. Sí. Bien. Escuchen, ¿lo conocen al profe Cheva? Sí. 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 Música Música Vamos acá Música 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 Mira... Qué bella, loco! Mami y Sebastián Bueno, lo están todos bien, lo están haciendo La chaca, la chaca Chaya 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 Marilina Chaya Mima La chana Miralo, y Mami Que su dilema de mi dos Podemos escapar Mami 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 Yo que hasta ayer solo fui mindo al gastar Y hoy soy guardián de sus sueños La quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La voy a morir Ella para las horas de cada velo Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta ti Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa La quiero morir Conocer bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conocer bien Cada guerra De la vida Y de la voz también Eh, 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 eh Música Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Sé que no duelo Y ya se la de nada Ella más se la llevó Pero la luna sigue ahí Esa luna es mi bandera Es una mañana Gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se difasan de intuición Y en una voz tu voz esconde Y en una voz tu voz esconde Y yo sé que tal eres Yo nunca escuché mi canción Yo nunca escuché mi canción Y yo sé que tal eres Y ya está sigasando así Tu mano de mi inspiración Y ya estoy Y ahora me tiene la puerta Y ya está Y ya está Y ya está Y ahora Y ahora Lo que te bağuchar Pero es la radioestación Porque cada canción me hace tranquilo Música Se van a aterrar durante 20 minutos. Se van a tomar vueltas de 20 minutos. Vale, vale, bajando la bandera. Yo me voy a ir al lugar donde tiene su lugar. Me voy a ir al lugar donde tiene su lugar. Me voy a ir al lugar donde tiene su lugar. Me voy a ir al lugar donde tiene su lugar. Me voy a ir al lugar donde tiene su lugar. ¡Vamos, pibe! Corazón, salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya El corazón morido, el corazón salvaje, deja de pensar Vamos juntos a gozar Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vida Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga ter vida Pura caña, puro amor, amor a la mexicana Que cumbia va a pango y son, caballo, boca y sombrero Que pina tabaco y rojo, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Espacio y hueco me mata Y macho mi corazón Amor a la mexicana Que cumbia va a pango y son, caballo, boca y sombrero Que pina tabaco y rojo, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Espacio y hueco me mata Y macho mi corazón Amor a la mexicana Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre y al tiempo Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar Y la vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Llorar Y la vida es carnaval Y la espera se va cantando Oh, ay, no hay que llorar Y la vida es carnaval 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cristiana, Yolanda Neff, Pastori y también el Maxi, Nino Schuster, Pintos. Esto hace un stream, un stream para alquilar a todos los señores. Ahí lo ven, épica Yolanda Pastori, épica. ¡Ah, me cansé! ¡Correte! ¡Eh, pendejo! ¡Me mataron, hijoputa! ¡Vamos a hacer la línea! ¡Tenemos el pleno año! ¡Ey, profe! ¡Con el dedo va a tomar su número! ¡Ey, el número, profe! ¡Como vos! ¡El número 17! ¡Gracias! ¡No sé que no es el gusto! ¡Me mataron, hijoputa! ¡No sólo dejo a mi de envenida! ¡Sip, Eva! ¡Ey, el número, profe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No hay, ¿cómo te acuerdas tú? ¡Sip, Eva! ¡Números, 25! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo devuelva! ¡Que lo devuelva! Chau! Muy bien, ahí ¡Vamos, José! F 74 No se puede ni para ni para ni para ni para ni No se puede ni para ni para ni para ni para ni para ni suave ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Mundemos la muna, papi!